Costa Rica es considerado uno de los países más felices del mundo. Además, tiene una hermosa geografía, es una de las mejores economías de América Latina y uno de los destinos que eligen muchas personas para emigrar. Para rematar, Costa Rica no tiene ejército, pero ¿cómo y por qué tomó esa decisión? En este video hablaremos un poco sobre Costa Rica y cómo llegó a ser el primer país hispanohablante que eliminó el ejército en el último siglo. Si quieres descargar la transcripción gratuita del video, busca el enlace que está en la descripción. La República de Costa Rica es un país centroamericano que limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene un poco más de 51.000 kilómetros cuadrados y un poco más de 5 millones de habitantes. Costa Rica tiene una de las democracias más estables de Iberoamérica desde finales de la década de 1940 y una de las economías más estables de Latinoamérica. En el índice de PIB per cápita del Fondo Monetario Internacional, que determina el poder adquisitivo por persona, Costa Rica ocupa el quinto lugar de 18 países de América Latina. Eso quiere decir que, de forma general, los ticos, que es como se le dice popularmente a las personas de Costa Rica, tienen una buena calidad de vida. Además, en el Informe Mundial de la Felicidad de 2024, que es un ranking basado en indicadores como el Producto Interno Bruto, la Esperanza de Vida, la Libertad o la Corrupción que existe en el país, Costa Rica ocupa el número 12, de 156. Es el único país hispanohablante entre los 20 países más felices del mundo, según este ranking. Es más, grandes potencias como los Estados Unidos o Alemania, no están entre estos 20 países más felices del mundo. Con esta información, no es de extrañar que Costa Rica reciba muchos inmigrantes de varias partes del mundo. Costa Rica también es considerado un país con buenas relaciones internacionales y destaca por su defensa de los derechos humanos, del desarme y de la resolución pacífica de los conflictos. De hecho, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Otro punto destacado de Costa Rica son sus bellezas naturales que atraen a muchísimos viajeros. Un 50% del territorio de Costa Rica está cubierto por bosques y selvas. Y alrededor del 25% del territorio, un cuarto del territorio, es área protegida. Además, atrae tanto a amantes del surf que buscan las olas del Pacífico como a quienes prefieren las playas cálidas y mansas del Caribe. Y como dirían en España, la guinda del pastel, es decir, para rematar las cosas positivas, Costa Rica no tiene ejército. Y no tiene ejército desde hace muchas décadas. Pero, ¿por qué tomó esta decisión? Y, ¿acaso no es peligroso para un país no tener fuerzas militares? En realidad, existen 21 países en el mundo que no tienen ejército. Es decir, estados soberanos que no son defendidos por otro estado y no tienen ejército permanente. Aunque algunos de ellos tienen algún tipo de fuerza de seguridad de carácter militar. De hecho, el país vecino de Costa Rica, Panamá, tampoco tiene ejército. Lo abolió en 1990, un año después de la invasión estadounidense. Pero, eso no quiere decir que Panamá sea un país totalmente desmilitarizado. Panamá cuenta con algunas fuerzas de seguridad de corte militar. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Fronteras que opera, sobre todo, en la frontera con Colombia. En el caso de Costa Rica, el ejército se abolió en 1948. A finales de 1948, después de un breve periodo de guerra civil. Así que Costa Rica tiene una vivencia sin ejército bastante larga y consolidada. Además, en 1984 promulgó una ley de neutralidad perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Que Costa Rica se comprometió a ser neutral ante cualquier conflicto armado del mundo. Aunque realmente no ha cumplido esto totalmente desde entonces. La decisión de Costa Rica de no tener ejército es una apuesta por buscar soluciones diplomáticas a los conflictos y evitar seguir el patrón de inestabilidad democrática de Latinoamérica marcada por muchas dictaduras militares durante el siglo XX, sobre todo. Después de abolir el ejército, Costa Rica invirtió principalmente en educación el gasto que iba destinado a las fuerzas militares. Pero esto no quiere decir que Costa Rica niegue totalmente las fuerzas militares. El país ha decidido que si necesita hacer frente a un conflicto en el que se agotan las vías diplomáticas, puede buscar apoyo de organismos internacionales y de otros países. De hecho, esto ha ocurrido en un par de ocasiones después de que se abolió el ejército y tuvo conflictos con Nicaragua. Para su seguridad y defensa interna, Costa Rica cuenta con la Fuerza Pública, que es un cuerpo policial de carácter civil. Y también tiene algunas unidades de fuerzas especiales que son entrenadas por otros países. O sea, no son fuerzas militares, pero tienen entrenamiento militar. Entonces, en el caso de Costa Rica, ¿cómo influye hoy en día que no tenga ejército? Pues el propio gobierno del país defiende que cuando abolió el ejército, el Producto Interno Bruto del país creció significativamente durante varias décadas. Y buena parte del gasto destinado a defensa se pudo aprovechar mejor invirtiéndolo en educación y salud. En resumen, eso permitió un desarrollo más sostenible del país. Sin embargo, como comenté antes, hoy en día Costa Rica cuenta con varias fuerzas de seguridad y algunas son entrenadas por fuerzas militares internacionales. O sea, que sí existe un gasto en seguridad relevante. Incluso hay medios de comunicación que comparan el gasto que hace Costa Rica en defensa con el gasto que hacen otros países de la región que sí tienen fuerza militar y defienden que no es mucha la diferencia. A mí me parece que hoy en día el mayor valor que tiene para Costa Rica no tener ejército es algo más simbólico porque transmite su postura neutral y su defensa de una cultura de la paz. No obstante, me parece que si queremos hablar de paz y de derechos humanos también es importante observar cuáles son las acciones, posturas y políticas militares que tienen los países con los que Costa Rica tiene fuertes alianzas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Conoces Costa Rica? ¿Crees que es importante que un país tenga ejército? Cuéntame.